La Comisión Municipal de Emergencias de OSA realizó una inspección en las localidades de Sierpe, específicamente en Rancho Quemado y Agujitas, donde las personas tuvieron que pasar los ríos en Chapulín. En el lugar, el caudal crecía constantemente e incluso un conductor se animó a pasar con su carro cruzando un puente que se encontraba falseado, teniendo la suerte de no caer al río. Tuvimos varios reportes de incidentes presentados en el distrito de Sierpe, que es el que tenemos con más problemas. El sector de San Juan de Sierpe, tenemos tres viviendas anegadas, desbordado el río Chocuaco. Además, en la parte alta de esta comunidad tenemos dos familias aisladas, cual se está coordinando para llevarles suministros. Todo el sector del rincón, hasta los San Josecito de Draque, tenemos la población aislada, problemas de todos los ríos están crecidos y quebrados en este momento. Además, acá entra un reporte, están sin agua en el sector de Agujitas y también acá hay un deslizamiento en el sector de la torre, en Agujitas de Draque, que tiene inhabilitado el paso en ese sector. Gracias. 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 Gracias.